Un nuevo 24 de marzo, un nuevo recuerdo de aquel inicio de la historia o de la página más oscura de la historia argentina. Y para hablar un poco de una pata no tan conocida o quizás no tan desarrollada en general en los medios de comunicación, está con nosotros Bruno Napoli, él es investigador de historia económica, autor de La dictadura del capital financiero. Exactamente. Muchas gracias por acompañarnos. Gracias a ustedes, como siempre. Bien, Bruno, para arrancar, nos gustaría que nos cuentes o que nos hagas un resumen, si es que es posible, de por qué podemos pensar, o por qué es importante pensar, la pata financiera de los delitos o en tanto delito o en tanto atrocidades de la dictadura. Mirá, la década del 70 marcó un quiebre respecto de lo que son los negocios por parte de las dictaduras en general y de la dictadura argentina en particular. Vos pensá que cuando la dictadura de la desaparición de personas inicia su proceso en el 76, la deuda era de 6.000 millones de dólares, la deuda externa pública. Y cuando se van, hay 45.000 millones de dólares. El robo es absoluto, porque además piden dinero, piden dólares a través de empresas del Estado, las hacen endeudar, toman esa deuda, solo las fuerzas armadas se llevaron en ese periodo 5.000 millones de dólares. Está registrado, está registrado nuestro libro, encontramos los documentos en las actas de la Junta. Si vos deflacionás esos números, es como si ahora hubieran pedido las fuerzas armadas 20.000 millones de dólares y nunca los devolvieron. ¿Dónde está ese dinero? ¿Fue a armas? ¿Fue a equipos militares para la represión? Ahí está. Eso en algún momento se investigará, viste que la verdad tarda pero llega. Pero sí es muy importante mirar esa pata económica. ¿Por qué? Porque están los delitos de lesa humanidad, como muy bien los mencionaste, pero eso fue acompañado de delitos económicos, en los cuales participó el sistema financiero argentino, Banco Central, Banco Nación, Comisión Nacional de Valores, estamos hablando de instituciones estatales que tienen que controlar la economía argentina y participaron de esos delitos. Sí, así verdad están conectados, porque la mayoría de los desaparecidos eran laburantes o delegados gremiales, digo, gente del ámbito del movimiento obrero, organizado, y la realidad es que tuvo una conexión, tuvo un sentido de desmantelar el andamiaje productivo para estos delitos financieros. Bueno, ahí hay algo que tiene que ver con la investigación que hicimos, vos mencionaste al principio esto poco estudiado, y es cierto, nosotros hicimos un informe sobre el sistema financiero de dictadura que hasta ahora es el único que hay. Lamentablemente no se hicieron más, y hay que avanzar en eso, en términos académicos, ya lo hemos hablado con vos, fuera de cámara, hay que avanzar en esos estudios, porque vos pensás que mencionás a los desaparecidos, víctimas políticas de la dictadura, de la desaparición de personas, pero tenés más de 100 empresarios, banqueros y financiistas secuestrados por esa misma dictadura, no por diferencias políticas, sino para desapoderarlos de sus bienes. Y ahí participó el Estado, y ahí participó el Banco Central, la Comisión de Valores, el Banco Nación, sus funcionarios civiles, que tenían que ser el contralor de nuestro sistema financiero, le dieron información a las Fuerzas Armadas para secuestrar a esos empresarios. No es menor eso. Eso es algo, hay una sola investigación, que es la nuestra, la de la Comisión Nacional de Valores, pero bueno, que dio sus frutos porque este mes de la memoria comenzó el juicio a Juan Alfredo Echevarne, quien fuera presidente de la Comisión de Valores durante siete años, durante toda la dictadura. Y hay que escuchar, en sus declaraciones y en su defensa, en su exposición, es casi como Eichmann en Jerusalén, él se muestra como simplemente un burócrata que cumplió con su rol en la función pública y nada más, y lo justifica desde lo técnico. Es impresionante escuchar sus... recomiendo que vean el juicio y lo que él declaró, porque es impactante. Las audiencias se están dando en esta día. Exactamente, son públicas. Bien, muy bien. Digo, tampoco es una novedad, ¿no? Porque la carta a la Junta del 24 de marzo del 77 de Walsh, ya de alguna manera estaba expresando esta situación, ¿no? Digo, este quiebre económico, este... intento, intento, este cambio de paradigma económico. Tú sabes que está buenísimo que lo cites, porque esa es una línea que habría que haber seguido. La carta de Walsh es impresionante, toca el tema económico. Habla fundamentalmente de esa ligazón entre política y economía en los delitos que comete esa dictadura. Y es una línea que hay que seguir en algún momento. Bien. Además de estos secuestros, ¿no? Y de este cambio de paradigma económico, de un paradigma económico productivo que venía desde hace décadas en Argentina, un paradigma financiero, financiarizado, digamos, tuvo también un andamiaje legal, ¿no? Que incluso, uno dice, sí, leyes que se sacaron en ese momento y que apuntaron a que se hagan negocios con deuda, con el juego especulativo, pero que continúan hasta en otros días, ¿no? Digo, la ley de identidades financieras, por ejemplo. Sí, es una ley de la dictadura del año 77, del 14 de febrero del 77, la ley de identidades financieras. Es la que regula, por ejemplo, cuando vos vas a pedir un saldo al cajero. Por ejemplo, si vas a poner un plazo fijo, si vas a pedir un préstamo, todo. Incluso si vas a comprar a una casa de cambio, también está regulado por esa ley de la dictadura. Esa ley regula todo, entidades financieras bancarias y no bancarias. Y sigue vigente, ¿eh? Ningún gobierno de la democracia... ¿Y cuáles son las particularidades de esa normativa? O, digo, ¿qué es lo que uno puede pensar? Además de, me imagino, además de ser vieja, digo, debe tener un montón de vericuetos que no favorecen a la población, supongo. Mira, el tema es que el espíritu de la ley, primero, que la sanciona a una dictadura, el 14 de febrero del 77, y segundo, tiene un espíritu de concentración del capital en pocas manos. Y eso, la verdad, que se conservó. Uno puede decir, tiene 18 reformas la ley. Todos los gobiernos democráticos le hicieron alguna reforma, obviamente, para adaptarla a un mundo que se financiariza muy rápidamente. Pero en el 76, 77, tenía 63 bancos en la Argentina. Y hoy tenés 63 bancos en la Argentina, con el doble de población. Con el triple de instrumentos financieros. Con 100 millones de cuentas dando vueltas por ahí. Sí. Bueno, es interesante porque se mantuvo ese espíritu de concentración en pocas manos, y no de democratizar ese sistema financiero en la Argentina, donde otros puedan participar. Me acuerdo, ahora me viene a la mente una entrevista que hicimos acá con un economista, ahora no recuerdo el nombre, pero que nos comentaba lo pequeño, particularmente pequeño, que era el mercado de valores, por ejemplo, en la Argentina hoy en la actualidad. Lo cual limita posibles inversiones o destinos del capital que lo llevan a que se invierta solamente en negocios especulativos o en negocios que de pronto ni siquiera generan algún tipo de valor en el terreno financiero. Mirá, el mercado de capitales en la Argentina es pequeño, es muy pequeño. Cuando decimos mercado de capitales decimos empresas que agarran parte de su plata y te la dan a vos a cambio de acciones tuyas. Y vos se los das, te das sus acciones para financiarte, en vez de ir a un banco, te financiás en el mercado de capitales. Hay 90 empresas cotizando en bolsa en la Argentina. La bolsa de Nueva York tiene 6.000, por ejemplo. Digo, es un mercado chico y además de chico es conservador. Y además de conservador, esto quiere decir muy poco democrático. No permite el juego a muchos, sino simplemente a los mismos nombres de siempre de la década del 70, del 80 y del 90. Se repiten esos nombres. De todos modos yo te diría algo que es fundamental en la economía. En el 100% de tu economía, el 20% más o menos tiene que ser financiera. El resto tiene que ser productiva. Digo, vos tenés plata, la idea es que la inviertas en ese 80%. Le pongas una fábrica, un taller, un kiosco, lo que vos quieras. Ahora, si esto te conviene más, ese 20%, decir, no, en vez de poner un taller, generar trabajo, demanda por producción, porque necesito insumo, materia prima, me conviene ponerla en acciones o en un plazo fijo y ahí la economía se te va desnivelando. Ahí se te financiariza. Entonces, lo ideal sería, tampoco está mal que sea chico. El punto es que es un poco conservador y un poco cerrado y cuando querés hacer alguna reforma, inmediatamente se abroquela. Bien. En las últimas semanas, a partir del discurso de la apertura de sesiones del Congreso, el presidente anunció una querella criminal, dijo, que es una denuncia penal definitiva, contra los posibles responsables de algún desfalco, todos entendemos que está hablando de funcionarios macristas, por el préstamo del FMI. ¿Te parece que fue un anuncio interesante? ¿Le ves una viabilidad? ¿Qué esperas de eso? Mira, los anuncios políticos son anuncios políticos. Habría que estar en la cabeza de los políticos que lo anuncian para ver qué están pensando cuando dicen eso. Pero si vamos a lo técnico, vos hiciste mención a las leyes de la dictadura que están vigentes. Ahí tenés otro problema con la legislación que es la década del 90. La década del 90 cambió la forma de endeudarse de la Argentina. Y tenés una ley, la ley de administración financiera, la 24156, yo siempre digo los números porque el que está escuchando dice, no, estará diciendo la verdad. Vayan a buscarla. Vayan a buscarla. La 24156 del año 92, que conformó una manera de endeudarse de la Argentina. Todas las deudas que se han tomado en los últimos 20 años en la Argentina son respecto a esa ley. Están dentro de ese marco legal. Que dentro de ese marco legal alguien haya violado algunos artículos es posible. Y eso se puede buscar. Eso se puede rastrear. ¿Y cómo lo rastreás? Bueno, es muy interesante lo que preguntás porque hay que ir a los archivos y abrirlos. Así como hicimos con el archivo de la Comisión de Valores. Se abrió y llegó la justicia después de 37 años. Llegó. Finalmente llegó. Se abrió un archivo. Bueno, habrá que ver de levantar el secreto fiscal en Banco Central. ¿Quién se dolarizó? ¿Qué personas físicas y jurídicas? Viste que algunos dicen, no, fueron empresas. Bueno, pero detrás de las personas jurídicas hay personas físicas. No se arman solas. Bueno, ¿quién dolarizó activos justo cuando entraron todos esos dólares del préstamo? ¿Quién se dolarizó de manera extrema? Bueno, ahí podés buscarlo. Pero el problema es que eso también es legal porque en Argentina comprar dólares es legal. Y enviarlos al exterior también es legal. Por eso el Banco Central, cuando sacó el informe en 2020, a principios de 2020, no habló de fuga de capitales. El título era formación de activos en el exterior. Porque si el Banco Central llega a decir, yo tengo un informe propio donde veo la fuga de capitales, hay que cerrarlo. Sí, totalmente. La formación de activos en el exterior es legal. Punto. Ahora, lo que vos podés buscar, y creo que es lo que está buscando la querella, es qué funcionarios favorecieron ese ingreso de dinero y qué amigos de estos funcionarios, aprovechando ese ingreso de dinero, dolarizaron activos. Es decir, ese préstamo fue tal vez algunos amigos. Levantando el secreto fiscal se puede averiguar. Bien, suponiendo que un funcionario público tiene que actuar en favor de los intereses de la nación y no en favor de intereses propios o de amigos, cercanos o empresas. En un mundo ideal, un funcionario público debería actuar en función de la patria. Primero están los intereses nacionales, como lo acabas de decir vos. Vos acabas de decir, primero están los intereses de la patria, seguro, primero están los intereses nacionales. Tenés una serie de funcionarios que, la ley igual lo dice, la ley dice que son responsables del tipo de endeudamiento que tomen. La ley 2456, la administración financiera, con lo cual tienen que responder personalmente si ese préstamo no es correcto. Así que creo que se puede buscar algo por ahí. Pero finalmente hay un andamiaje legal que realmente es un poco complicado a la hora de pensar qué dinero entra, qué dinero sale. Pero en definitiva no podrían excursarse, bueno, fue una medida económica, a alguien le puede gustar o no gustar, le digo, hablábamos también antes de la entrevista de una causa que hizo mucho ruido y que sigue todavía en su curso, que es la de dólar futuro. Y que en definitiva se está juzgando una medida económica o una política económica que en principio no pareciera haber algún delito. No, no hay delito. Ahí directamente no hay delito. La operatoria de futuros de dólar, eso se hace en todos los mercados del mundo. Eso no es delito, es una política de los bancos centrales. Lo hacen los mercados a término también. De hecho se hace con cosechas futuras también. Claro. Eso se aseguran precios, uno asegura sus pesos comprando un futuro de dólar por las dudas, porque se devalúa mucho tu moneda local. Es una operatoria que hacen todos los... Eso es una barbaridad que ha cometido el Poder Judicial de la Nación y que se va a estudiar durante muchos años en la Facultad de Derecho porque es increíble judicializar una medida legal, un trabajo. Es como que vos cumplas tu trabajo y alguien te hace una denuncia por cumplir con tu trabajo. Ahí sí no hay delito. Pero por ejemplo, ¿cómo fue demostrable los que se beneficiaron? Se buscó la lista de los que habían comprado futuro de dólar y se descubrió que eran todos los que habían levantado el cepo y devaluado. Fue tan simple como eso. Pero incluso, o sea, volvemos a la pregunta tuya anterior. ¿Qué hacemos con el tema deuda? Y veamos quién se dolarizó. Porque tal vez sean amigos o sean los mismos funcionarios que tomaron la deuda y luego compraron esos activos y se dolarizaron. Hay que levantar el secreto fiscal. Como se hizo con el dólar futuro, está bien el ejemplo que diste. Porque el dólar futuro fue simple de demostrarlo. ¿Quién compró futuro de dólar? Todos los funcionarios macristas, justo los que hicieron la denuncia. Listo, ya se sabe quién es el culpable. Los funcionarios macristas que hicieron la denuncia y que después levantaron... El cepo. Exactamente. Y por eso se le favorecieron. Vamos a aplicarlo, que es lo que comentabas recién. Sí, sí. Otro tema que me parece que no podemos dejar de abordar, y por último, es la negociación que se está llevando a cabo, o que entendemos que se está llevando a cabo, porque tampoco hay mucha información, con el Fondo Monetario Internacional. Conocés muy bien la historia del vínculo entre Argentina y el Fondo Monetario Internacional, y cómo funciona el fondo en sus decisiones. ¿Crees que puede llegar a haber alguna quita? ¿Crees que la negociación puede llegar a un buen puerto? Un buen puerto depende para quién, obviamente, pero ¿qué opinás? ¿Cómo puede llegar a terminar? Sí, de lo que pueda suceder es imposible. No estaríamos acá hablando, estaríamos jugando a la lotería. Si pudiéramos saber si va a haber quita o no. Lo que sí va a haber acuerdo, eso está claro. No podés no hacer un acuerdo con vos mismo. ¿Por qué digo esto? El Fondo Monetario son 189 países del planeta, hay 195. Todo el planeta es el Fondo Monetario. Cuando vos le pedís al fondo, le estás pidiendo a todo el planeta. Que son derechos de giro, además. Viste que hay una moneda especial, es una canasta de cinco monedas que te da el Fondo Monetario. Vos pagás una cuota para pertenecer al club todos los años y cada tanto incluso te devuelven esa cuota como un premio, como una ayuda monetaria a tu balanza de pagos. Acuerdo tenés que hacer. Si no, te vas del planeta directamente. No podés no hacer acuerdo, rompés con vos mismo. Y además Argentina tiene 30 y pico de representantes en el fondo. Así que tiene una representación interesante. No es minoritaria tampoco. Hay países que tienen mucho menos. Es una representación intermedia. Tiene peso, tiene discusión. Acuerdo tiene que haber. Con quita o sin quita, no creo, porque es el planeta entero el que está prestando té. Supongo que jugarán otros intereses geopolíticos, ¿no? Siendo que están todos los países, pero también siendo que Estados Unidos tiene un peso relativo. Sí, pero mirá, pensá este ejemplo. En el año 2007 hubo una crisis financiera enorme generada en Estados Unidos que repercutió en todo el planeta. Tres años después, ¿qué hizo el Fondo Monetario? A todos los países socios les devolvió su cuota anual. Que en ese momento en Argentina eran 2.800 millones de dólares. Era un montón de plata. Le vino bárbaro. Lo devolvió. Esta cuota de este año se regresa al país de origen para que ordene. El mismo fondo reaccionó ante eso. No es ni bueno ni malo. Es el planeta haciendo negocios en un mundo que está financiarizado. Nada más. Bueno, una de las personas que más sabe sobre financiarización y deuda en la Argentina de por lo menos el pasado presente y la actualidad. Así que gracias Bruno por aclararnos. No, gracias a ustedes. Como siempre. Gracias. 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 Gracias.